Juega con los 12 de Credo Mati, que en Navidad, wow Gánate uno de los 12 diferentes Toyota, compra con tus tarjetas de débito o crédito y gana un carro cada semana Son 3 Corolás, 3 Toyota Yaris, 3 Kyloops, 2 a 4 y 1 en Crucer Prado Revisa el número de autorización de tu voucher y si suma 12, estás participando en el sorteo Co-patrocina en Corporación Flores y Seguros Crepisa Credo Mati, para todo lo que usted desee y más